¿Cómo, cómo, cómo, profesor? ¿Cuál es la diferencia entre nutrirse y alimentarse? Bien. No, ¿cuál es la diferencia? Te dejo tiempo para que vayas pensando, Pierito. Profe, creo que... A ver, Grecia. Nutrirse quiere decir que las vitaminas donan al corazón y el corazón a todas. Y alimentarse es digerir y comer los alimentos. Mira, estamos yendo muy bien, ¿no? Pero cuando decimos digerir, el proceso de la digestión, por lo tanto, al final de la digestión, se saca lo que son los nutrientes de los alimentos. Vamos a hacer esto. Cuando nosotros nos alimentamos, ¿qué significa? El ingresar alimento. Nada más. Eso es alimentarse, ¿no? Ingresamos alimento. Nos estamos alimentando. Nutrirse. Es de esos alimentos que ya hemos consumido y están en el intestino delgado. ¿Nosan nutrientes? Se sacan los nutrientes, ¿no? Muy bien, Alice. Mientras que uno solamente trata en ingerir el alimento, el otro, que es nutrirse, consiste en absorber los nutrientes. ¿Está bien? Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, podemos empezar la clase de la mejor manera. Aquí les he preparado un videito para que ustedes puedan disfrutarlo, chicos. Les pido, por favor, encarecidamente, que desactiven todos los micrófonos y presten mucha atención. ¿Está bien? Espero les guste. Creo que lo hemos visto. No sé si lo hemos visto. ¿Qué cosa me hace saber? ¿Está bien? Empezamos, chicos. Ok. ¿Cómo nos alimentamos? ¿Qué es un alimento? Alimento es todo aquello que comemos y que realiza en nuestro cuerpo un trabajo de nutrición. Los alimentos realizan tres trabajos en nosotros. Nos dan energía, construyen nuestro cuerpo y nos hacen crecer. Energía. Los alimentos aportan energía y gracias a ella podemos realizar diferentes actividades, correr, jugar, estudiar, leer, construyen. Los nutrientes de los alimentos son los que permiten la formación de los huesos, los dientes, los músculos y el sistema nervioso. Nos hacen crecer. Los alimentos son muy importantes, ya que son el combustible que nuestro cuerpo necesita para crecer fuertes y sanos. Pero, ¿qué pasa si nos alimentamos mal? Puede detenerse nuestro crecimiento, puede bajar nuestra capacidad de aprender y pueden bajar las defensas de nuestro cuerpo y corremos más riesgo de enfermarnos. Por eso, debemos alimentarnos bien en todas las comidas. El desayuno es el más importante. Debes ingerir cereales como avena, leche, jugo de naranja y pan. La energía de estos alimentos llega a nuestro cerebro y a nuestros músculos. En el cole, a la hora del recreo, la energía que ganamos en el desayuno comienza a acabarse. El hambre es la señal de que a nuestro cuerpo le están faltando nutrientes. El almuerzo es una de las principales comidas y por eso debemos agregar ingredientes sabrosos y nutritivos. Debe incluir sí o sí, vegetales, frutas, pan, papas, arroz o pasta, carnes rojas, ave, pescado, lácteos o huevos. A la hora de la merienda y de la cena, es importante que sigas recordando lo que aprendimos hasta aquí. Hay una regla muy fácil que podemos usar. La regla del 80-20. De cada 10 alimentos que comas durante el día, 8 deben ser necesarios. Y tenés que comerlos en el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Los otros dos pueden ser parte de tus alimentos preferidos, como todos aquellos que te gustan tanto. El agua. El agua es un nutriente importantísimo para que nuestro cuerpo pueda obtener energía y funcionar bien. La cantidad de agua que necesitamos es de 2 litros por día, que es igual a 8 vasos llenos. El agua puede llegarnos de diferentes maneras. Tomamos agua sin darnos cuenta, con la leche, con el yogur, con la sopa y hasta con una milanesa. Además, la bebemos como agua natural o con otras bebidas, como jugos de frutas o leche de soja. Muy bien chicos. Hemos podido ver entonces ese videíto. Espero les haya gustado. Hemos podido ver que los nutrientes son muy importantes para todo ser vivo. Porque todo ser vivo necesita nutrirse, de lo contrario, pedecería, ¿no? No podría vivir. Los nutrientes son muy importantes porque gracias a eso, uno, el cuerpo tiene energías para poder realizar todo lo que necesita, ¿no? Todas las actividades necesarias. Jugar, leer, caminar, correr, estudiar, ayudar en casa, entre otras cosas. Los materiales que van a ser necesarios para que tu cuerpo pueda crecer, ¿no? Muy importante. Y el consumo del agua, ¿no? También muy importante. Entre otras ideas que hemos podido sacar del video. Entonces vamos a empezar. Ya que ya tenemos una idea de qué cosa y qué consiste la nutrición, vamos a trabajar la clase de hoy. Recordemos, la nutrición es una función que se va a encargar de proporcionar energía y los materiales necesarios para que todo el cuerpo funcione como se debe y pueda vivir. Recordemos, la nutrición va a consistir en poder producir dos trabajos específicos. Energía y materiales. ¿La energía para qué te sirve? Para realizar todo tipo de actividades. Andar, correr, pensar, etc. Y los materiales. Pues los materiales que se van a obtener a través de la nutrición. Recuerden, es muy importante. La nutrición no puede funcionar por sí sola. Para que la nutrición pueda funcionar como se debe, es necesario alimentarse adecuadamente. ¿Qué significa alimentarse adecuadamente? Significa que tú vas a preferir menestras que pollo frito todos los días. Significa que tú vas a preferir tu agüita de limonada que tu gaseosa Coca-Cola todos los días. A eso me refiero con alimentarse adecuadamente. ¿Por qué? Porque de unos alimentos vamos a poder sacar buenos nutrientes, mientras que del otro se van a sacar ciertos nutrientes, pero que no van a ser tan importantes. Ahí nos mostraron una regla del 80-20. Comer de 10 comidas, 8 deben ser importantes, necesarias, nutritivas. Y otras 2 pueden ser un gustito, algo que a ti te gusta. Un dulcecito, de repente de vez en cuando su gaseosita. ¿Por qué? ¿Por qué no estaría bien? Está bien, pero de vez en cuando. Sería un problema si fuera al revés, ¿no? Si fuera 8 veces gaseosa y 2 veces agua. Ahí sería un problema. Y recuerden, aquí tenemos una especie de mapita, ¿no? Mira, aquí vamos a obtener materiales para el crecimiento, como se darán cuenta en esta imagen, ¿no? Para el crecimiento, no solamente para el crecimiento, también cuando el cuerpo se hace herida. ¿De dónde crees que saca tu cuerpo material para que se regenere? Para que cicatrice. Cuando te cortan el cabello, ¿de dónde crees que saca tu cuerpo material para que tu cabello vuelva a crecer? Cuando te cortan las uñas, ¿de dónde crees que sale material para que tus uñas vuelvan a crecer? ¿Tu cuerpo constantemente está creciendo? ¿De dónde saca? De los nutrientes, claro que sí. ¿Está bien? Ahora, si eso es nutrirse, ¿qué será desnutrición? A ver, ¿quién quiere decirme? ¿Qué será desnutrición? No, nutrirse, no nutrirse, no nutrirse. Muy bien, Zoe, muy bien. Una estrellita virtual, ¡plín! Ya, profe. A ver, a ver, ¿quién dice yo? Dante, profe, ¿por qué no me puedes ver? También me compro la cámara. A ver, Dante, dime, ¿qué cosa es desnutrición? Yo puedo hablar a través de la cámara. Dime, Dante, ¿qué es desnutrición, por favor? La desnutrición es no comer comidas sanas, ni comer cosas que nos hacen bien, comer comida en chatara, tomar en vez de agua gaseosa, y no comer a base sin engañar a la hambre. Muy bien, muy bien. Dante nos ha dado prácticamente todos los ejemplos posibles que nos pueden generar la desnutrición. Sí, profe. Como nos dijo Zoe, como nos dijo Zoe también, la desnutrición consiste en lo que tú vas a ingerir a través de los alimentos no van a ser adecuados. ¿Qué significa? Tú, de comer todos los días, pollito a la brasa, todo libre, mañana, tarde y noche, desayuno, almuerzo y cena, pollo a la brasa, ¿vas a poder sacar nutrientes? Sí, vas a poder sacar carbohidratos y grasas especialmente. Pero el cuerpo solamente necesita carbohidratos y grasa, obviamente no. El cuerpo necesita más nutrientes. ¿Dónde quedó las vitaminas? ¿Dónde quedaron los minerales? ¿Dónde quedaron, este, cómo se llama, las proteínas? Entonces, el cuerpo necesita todo esto. No solamente necesita carbohidratos y grasas, no. ¿Es necesario? Sí. Pero no es todo lo que necesita, el cuerpo necesita de todo un poquito. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, recuerden, la desnutrición se va a considerar como una especie de enfermedad que es ocasionada por la ingestión o absorción de nutrientes que no van a ser suficientes para que el cuerpo pueda estar bien, saludable. Por ejemplo, miren esta imagen. En esta imagen, ¿cuál de los dos niños estará desnutrido? A ver, Alice, ayúdame. ¡Tú beso, yo quiero! Alice, 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 Alice. Alice, para ti, ¿cuál de los dos ejemplos está desnutrido? Bueno, el primer ejemplo, ahí, muy bien. ¿Tú has puesto eso, Alice? Sí. Listo, pero háblame, Alice, háblame, ¿está bien? Yo te escucho, me gusta escucharte. No me quites ese lujo. Muy bien, claro, pues a simple vista nomás, ¿no? Acá vemos a este niño que está desnutrido. ¿Cómo nos podemos dar cuenta? Mira, sus características, su cabellito. Mira, se puede ver sus huesitos, pobrecito este niñito. Ahora, la desnutrición es algo grave, especialmente cuando somos niños. ¿Sabes por qué? Porque cuando somos niños es cuando nosotros estamos en la etapa de crecimiento. La desnutrición es tan grave que si tú no te nutres bien cuando eres niño, eso puede afectar a tu crecimiento. Eso puede afectar al desarrollo de tu organismo. Por ejemplo, tus riñones pueden no funcionar adecuadamente. El estómago puede tener muchos problemas. La salud, especialmente la salud. Ya vimos de que si no nos nutrimos bien, vamos a tener muy poca cantidad de anticuerpos. O glóbulos blancos. Y ya recordarán que los glóbulos blancos son muy importantes porque son las defensas que nosotros tenemos contra las enfermedades. Y si no tenemos defensas, ¿quién nos va a cuidar? Importante, chicos. La desnutrición, aunque no lo crean, de cada cuatro muertos, perdón, de cada, imaginemos ya, en el mundo, si mueren cada segundo cuatro niños, tres de cada de esos cuatro niños mueren por desnutrición. Porque no se alimentan bien. Porque no pueden comer. Es más, hay lugares en el mundo donde los niños no tienen tantas posibilidades para poder conseguir alimento que no les queda de otra que consumir barro. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes ni comería ni va a comer barro. Pero en otros lugares no hay comida. Pobrecito a estos niños. No les queda de otra que engañar al hambre comiendo barro. Lastimosamente esos niños van a pasar por problemas que son irreversibles. Entonces, el crecimiento no van a poder recuperarlo. Es una lástima, pero bueno. Es lo que pasa, ¿no? Por eso, chicos, ustedes tienen esa suerte de estar en un país rico. ¿Por qué? Porque tenemos costa, sierra y selva. Tenemos todo tipo de alimento. Y que tú no aproveches y solamente quieres comer pollo a la brasa todos los días. Ya, pues. Dime, Grecia. El 60% del Perú son pobres. Técnicamente nuestro país no es tan rico en comida porque hay muchas personas pobres y desnutridas. Ah, muy bien, muy bien. Muchas gracias, Grecia. Es cierto, ¿no? Aunque no lo crean, la desnutrición existe también en el Perú, sí. Te pongo un caso. Especialmente en los pueblos, en los pueblos que están alejados de Lima. Por ejemplo, Carampoma, ¿ya? Imaginemos ese pueblito. Carampoma es un pueblo donde produce papa, produce camote, produce queso, ¿no? Por la leche de la vaca. Produce muchos alimentos que son buenos. Pero ¿saben cuál es el detalle? Que ellos venden todos estos productos para comprar, ¿sabes qué cosa? Fideos, arroz, galletas. Y ellos, en vez de comer lo que ellos producen, prefieren comer estos productos que de alguna manera no son tan nutritivos, ¿no? No digo que no lo sean, pero no lo son tanto. Entonces, reemplazan toda su rica comida por preferir esos alimentos. Y aunque no lo crean, nosotros no somos pobres por nuestra economía. No es por eso que somos pobres. Nosotros somos pobres por nuestra educación y la cultura. Ahora, porque no sabemos decidir. Porque en vez de, ¿ustedes saben qué está más caro? ¿Las menestras o un pollo a la brasa? Una menestrita. Las menestras. La menestra está muy barato. Las lentejitas, qué rico. ¿Pero cuánto está? Dos cincuenta, tres soles, medio kilo. ¿Cuánto te cuesta un pollo a la brasa entero? Cuarenta soles. En un día, gastaste al comprar un pollo, en un día, en un ratito nomás, por un pollo. Gastaste lo que hubieras gastado por comer comida saludable en una semana. ¿Somos pobres? No. Pero sí somos pobres en nuestras decisiones, en nuestra mente, en nuestra cultura, en nuestra educación. Eso nos hace pobres. Eso nos hace pobres, porque no sabemos decidir. Lastimosamente, algunos no saben decidir. Y no es culpa también de ellos. No tienen la educación, no tienen la oportunidad de que alguien les diga, oye, prefiere esto, evita esto. Lastimosamente no la tienen. Sería necesario poder hacer algo por ellas, ¿no? Pero bueno, ojalá que en algún momento estas cosas cambien, ¿no? Ahora, ¿un recién nacido se nutrirá de la misma manera que nosotros? Eso es obvio que no. Obvio que no. ¿Tú le vas a dar a un recién nacido un pollito a la brasa? ¿Una pachamanca huanca tres sabores? Obvio, obviamente que no, pues. Ni diente tiene con qué va a comer. Va a estar ahí mordiendo con sus pobres encías. No puede comer. Pero, ¿qué es el único alimento que es necesario para recién nacido? Aunque no lo creas, el único alimento que necesita recién nacido es la leche materna. Es más, un dato especial. De todos los mamíferos que existen en el mundo, la mejor leche materna es la del ser humano. Por eso es que el ser humano tiene la capacidad de poder hacer todo lo que hace. Ahora, quiero que te das cuenta de algo. Aquí vemos un recién nacido que está alimentándose, se está nutriendo como se debe. Y solamente se alimenta al consumir la leche de mamá. Pero, ¿tú sabías este detalle? Aunque no lo crean, esta leche es de la misma mamá. ¿Por qué creen que es de diferente color? Porque una está alimentada y otra no. Ya, porque una está alimentada y otra no. ¿Qué más? ¿Qué idea se le viene? A ver, ¿por qué creen que una está de un color y otra de otro color? Porque es de... Las dos son de la misma mamá. ¿De un animal? No, no, las dos son de la misma mamá, de un ser humano. ¿Es de un animal? No, las dos son de una mamá. ¿Qué tal? Es porque la primera está desnutrida. Ya, Dante dice porque la primera está desnutrida y la otra está nutrida. ¿Ya? A ver, Grecia, ¿tú querías hablarme de algo? Sí, le quería decir también de que una, de seguro que la mamá sí tenía y estaba bien de salud, pero la otra tal vez estaba mal de salud. Ya, le voy a explicar ya, ya que me han dado la respuesta necesaria. Este fue un caso de una mamá que habitualmente producía este tipo de leche, una leche blanquita. Comúnmente producía esta leche. Pero esta mamá se asustó porque después de un tiempo comenzó a producir una leche de este color, media amarillenta. Y ella se asustó, pues, ¿no? Llamó de inmediatamente al doctor y le dijo, Doctor, doctor, no sé qué pasa, la leche está saliendo un poco oscura. Y el doctor le dice, ¿no? Enviame la foto. Y el doctor, pues, ¿no? Le dice, señora, no se preocupe. Dice, ¿cómo que no me preocupe? ¿Qué es lo que pasa, doctor? Estoy preocupada. Eso es lo que está tomando mi hijo. Ay, el doctor le explica. Lo que pasa, señores, es lo siguiente. La leche de la mamá es tan maravillosa que sin necesidad de que usted sepa lo que está pasando, la leche se adapta a lo que necesita el bebé. Si en el primer caso usted estaba produciendo una leche blanquita, significa que el bebé no tenía ningún problema. Pero cuando el bebé se enferma, inmediatamente la mamá produce sin siquiera saberle una leche más oscurita. ¿Por qué? Porque esa leche está con mayor cantidad de nutrientes y a través de la leche la mamá le está... Chicos, ¿el micrófono? Listo. Y a través de la leche la mamá le está pasando anticuerpos al bebé. Mira, o sea, la leche, la leche sin siquiera saberlo, la mamá sin siquiera saberlo le estaba pasando anticuerpos al bebé que estaba enfermo. De repente tendría una gripe o algo, ¿no? Una infección. Y a través de la leche se le estaba pasando sus propios remedios. Ni siquiera necesita remedios. Date cuenta. Las dos leches son de la misma mamá. ¿Cuál es la diferencia? Que en un caso el bebé estaba sano y en el otro caso el bebé estaba un poquito enfermizo y por eso la mamá comenzaba a producir este tipo de leche. Y no es que el bebito le diga, mamá, mira, ¿sabes qué? Estoy enfermo. Prodúceme una leche con más nutrientes. ¿No? 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 Ya, listo. Vamos a avanzar entonces con las actividades. A ver. Ah, ya. Antes de avanzar, porque esto es muy importante, ¿cuáles son los procesos de la nutrición? Primero, la digestión, ¿no? Que consiste en, después de ingerir el alimento, se van a obtener los nutrientes necesarios y van a repartirse a través de las células por todo el cuerpo. Listo. Muy importante. Recuerden, los glóbulos rojos no solamente transportan nutrientes, también transportan oxígeno. ¿De dónde se saca el oxígeno? De la respiración, ¿sí o no? De la respiración. Muy importante entonces la respiración para el proceso de la nutrición. Ahora, después que el alimento llegó al intestino delgado, el intestino delgado a través de las vellosidades va a absorber los nutrientes. Ángelito, dime, ¿a dónde van esos nutrientes que han sido absorbidos? Ángel. ¿A la sangre? Muy bien. Todos los nutrientes van a llegar a la sangre y la sangre lo va a circular por todo el cuerpo. Miren, ¿ah? Cómo el sistema circulatorio también es importante. Y por último, todo, tú sabes que la sangre va a tener que limpiarse, ¿cierto? ¿Dónde se limpia la sangre? En los riñones. ¿Y qué van a hacer los riñones con la sangre, o bueno, con los desechos de la sangre? ¿Qué es lo que van a producir los riñones? A ver, Luis Manco. Luis Manco, dime, los riñones, después de limpiar la sangre, ¿qué hace con los desechos? ¿Qué produce los riñones con los desechos? ¿La orina? Muy bien, Luis. Muy bien. Los riñones van a producir lo que es la orina. Excelente. Muy bien, chicos. Estos son los cuatro procesos que van a intervenir en el proceso de la nutrición. Entonces, ¿por qué es importante la nutrición, chicos? ¿Qué pasaría si no nos nutrimos como se debe? A ver, Dante. O soy, soy primero. Primero soy, primero soy. Este es importante porque si no nos enfermaríamos de desnutrición y quedaríamos como el niño que hace rato habíamos visto con los huesitos que se note. Muy bien, porque si no nos nutrimos como se debe, nuestro cuerpo no va a tener forma de defenderse contra las enfermedades. Muy bien, soy, muy bien. Dante, ahora sí, te escucho. Tu momento ha llegado. Sí, mi momento ha llegado. Ya, dime, Dante. Porque si la nutrición es importante porque mantiene a nuestro cuerpo y nos hace crecer bien. Muy bien, Dante. Si no hubiéramos la nutrición, estuviéramos muertos. Bueno, ¿no? En el peor de los casos, nuestro cuerpo no crecería, ¿no? Sería afectado, ¿no? Y en el peor de los casos, perecería, ¿no? O moriría. ¿Qué pasaría con el cuerpo si no nos nutrimos como se debe? Ya nos han respondido, ¿no? El cuerpo, en este caso, si no se nutre como se debe, aparte de estar débil ante las enfermedades, aparte de no poder crecer como se debe, ¿no? Aparte de todo ello, no va a tener la energía necesaria para realizar las actividades, ¿cierto? Cómo correr, cómo saltar, inclusive ni comer podrías. Muy bien, chicos. Vamos a pasar a las actividades. Les voy a enviar un nuevo link para poder resolver las actividades, ¿ya? Ok, profe. Ingresen rápido, chicos. Ingresen rápido, chicos. Ok, profe. Otro link me voy a enviar. Ok, bye. Ingresen rápido, no se me venga. Ok.